Vamos a poner la digitación de la pieza Opus 15 número 3 de Schumann Vamos a comenzar marcando con el dedo número 2 esta nota Pero fíjate muy bien la indicación que te voy a dar Es decir, el número que hagas tiene que estar más o menos del tamaño de la nota Si te fijas, no mucho más grande ni más chiquito Y lo vamos a ubicar aquí arriba No lo vamos a poner aquí, ni aquí, ni aquí, ni abajo Sino aquí arriba Entonces tienes que hacerlo con muchísimo cuidado Te tienen que quedar muy bien los números Porque si no quedan bien bonitos o bien estéticos Va a volver que hacerlo de nuevo Si, porque luego cuando toques te vas a confundir Porque no vas a saber ese número en qué nota iba A ti te tiene que quedar muy bien el número encima de la nota Y del tamaño correcto, si Cualquier duda, bueno, me preguntas Entonces ese sí con dedo 2 Después este do sostenido le toca el dedo 3 Antes de continuar te voy a explicar esto rápidamente Por si te confundes cuando digo sostenido Es que esta canción maneja sostenidos todos los fa Y todos los do Entonces fa y do son siempre sostenidos Por esa razón yo digo fa sostenido o do sostenido Entonces a menos que la partitura nos marque lo contrario Siempre que hayamos un fa O un do Va a ser sostenido, si Bien, entonces tenemos sí Con dedo 2 Y después tenemos do sostenido Con dedo 3 Aquí se acabó nuestra primera posición Porque a partir del re vamos a poner dedo 1 Al re le va a tocar el dedo 1 Y eso nos va a llevar Durante un buen rato Vamos a analizarlo, mira Vamos a tener puesto el dedo 1 en re Durante todas estas notas Ya que el dedo 1 en re Nos da espacio para tener Re mi fa sol la 5 notas Del re Re mi fa sostenido la Porque tenemos 5 dedos Y si ponemos el dedo 1 aquí Nos alcanzan 5 dedos para arriba Y aquí no pasa de la nota la Es decir, aquí le tocaré el dedo chiquito Entonces vamos a ponerlos de guía Nada más Pero en realidad Esta posición se va a quedar Todo el tiempo que te enseñé Aquí va el dedo 2 Es el que le toca al mi Al fa le toca ¿Qué dedo? Ya sabes El dedo número 3 Y al la Es el último dedo que tenemos Le toca el 5 Y fíjate esta escalera Entonces la sol fa mi Nos da los dedos 5 4 3 Y 2 Después tenemos Esta bajadita a partir de sol Sol no tiene 5 Sol tiene el 4 4 3 Es sol 4 3 2 1 4 3 2 1 Bien Y aquí Al mi le toca el número 2 Y de hecho Vamos a permanecer en la posición Al fa sostenido de do 3 Hasta aquí Hasta aquí Entonces La posición De Re con dedo 1 Lo voy a marcar Esta posición de re con dedo 1 Nos duró Todo esto Y suena así Voy a tocar ese recuadro azul Bien Esto nada más te estoy enseñando Todo lo que duras Sin mover la mano Muchísima atención No has cambiado Al sol Si tenemos que cambiar Porque nosotros Nomás llegamos hasta la Entonces ya no tenemos dedos Para tocar si Re do si Entonces vamos a poner El dedo 1 En el sol Ahora tenemos Otra posición La de sol Con dedo 1 Y ya con esta posición Si tenemos para abarcar Del dedo sol Hasta el re Sol así do re Este re No necesitamos nada más arriba que re Entonces ya con eso estamos bien Vamos a poner todos los dedos de guía Sol La Si Re le toca al chiquito Do Si Cinco Cuatro Tres La sostenido Dedo 2 Y si Tres Este la sostenido Este de aquí No estaba en la armadura Este Es decir No venía en estos del principio Como los sostenidos Entonces estos son los sostenidos de la armadura Y estos son sostenidos que van sucediendo durante la canción Y solamente duran hasta que haya una barra de compás A partir de aquí Todos los la como este Son la normales Este también es la normal Y si Schumann lo quiere que hagas la sostenido Lo tiene que volver a poner sostenido Y solamente dura hasta aquí Yo te voy a ir ayudando con eso Entonces la sostenido Muy atento Y vamos a marcar el sostenido nada más Bien Entonces aquí ya tenemos nuestros primeros cuatro compases Que nos hacen una frase Los dedos son los siguientes Vamos a ir poquito a poquito Fíjate Dos Tres Uno Dos Tres Cinco Cuatro Tres Dos Cuatro Tres Dos Uno Dos Tres Cambio Un Dos Tres Cinco Cuatro Tres Dos Tres Vamos a marcar los cambios Con un asterisco nada más Arriba de este uno En dedo re Vamos a poner un asterisco No muy grande Acá los asteriscos se ven desde lejos Que nos indica que ahí tenemos que mover nuestro dedo gordo Y vamos a adquirir una nueva posición Donde hay otra posición diferente Aquí es re con uno No sé si te acuerdas Pero aquí Era sol con uno Aquí tenemos otra posición Entonces le vamos a poner otro asterisco Cuando tú veas asterisco Son muy importantes Porque significa Que en esos lugares Tú tienes que tener mucho cuidado Para cambiar bien la mano Y acomodar todos los dedos que necesites Ok Vamos a analizar un aspecto importantísimo Acerca de la forma de la pieza Todo esto No sé si se te haga familiar Lo voy a tocar Mira Te voy a tocar primero Cómo suena aquí Ahora voy a tocar esto Encontraste el truco Son iguales Entonces yo no voy a marcar los dedos Pero tú Vas a poner pausa Y si vas a marcar Todos estos números Con muchísimo cuidado De no equivocarte Para que no se vea feo el borrón Y vas a poner estos números De aquí Porque es exactamente igual Debe de ir igualito ¿Está bien? Entonces te dejo aquí la imagen Para que pongas pausa Ok Ya con esto completaste Cómo poner el dedo A los primeros ocho compases Cuatro compases Y cuatro compases En el siguiente video Vamos a aprender Cómo marcar la mano izquierda Estos ocho compases Bien Cualquier cosa Te voy a dejar aquí la imagen No olvides marcar este La sostenido Igual que aquí arriba De naranja Te voy a dejar la imagen Para que tú puedas Trabajar en lo que necesites Tu video ha terminado Puedes poner pausa si gustas No olvides Trabajar en lo que necesites